El objetivo de la presentación es contarles, proponerles en realidad algo de lo que yo ya siempre vengo hablando y es qué podemos hacer con la psicología en esta dirección de modificación o reforma o actualización que siempre decimos que tiene que ocurrir en nuestra ciencia y cuáles podrían ser algunas de esas cosas, algunas de esas modificaciones o innovaciones que de repente podrían ayudarnos a hacerlo. Cuando me pregunto o me preguntan qué pasa cuando los psicólogos y los tomadores de decisión en políticas públicas o los policy makers se encuentran, ¿qué sucede? Me han preguntado muchas veces y quería responder a esto de manera gráfica. Pero esta foto es un poco vieja, ¿no? Bueno, tendríamos que ver, esto pasaba hace tiempo y ahora no sucede lo mismo, ahora ya la situación ha cambiado, los psicólogos se llevan mucho mejor con los policy makers. Bueno, no, efectivamente no es así, es una de las cosas que tenemos que cambiar, es una de las cosas que tenemos que modificar. Y cuando nos cuestionamos entonces cómo podemos modificar la situación actual, tenemos que tener presente esta idea de que lo primero que queremos es que la psicología mantenga su estatuto científico ante todo, porque si algo nos impulsó a nosotros fue eso inicialmente y no lo vamos a dejar, pero al mismo tiempo el desafío que nos salió al paso a cada momento fue que también queríamos que tenga un estatuto social y una representación social y un sentido social, y entonces la verdadera pregunta del millón que hoy nos convoca es esta. Entonces pensamos en este modelo que yo les decía en la inauguración que lo que nosotros hacemos acá es algo así como teoría en acción con este evento, y pensándolo de ese modo, si nos cuestionamos cuál es el modelo que está detrás de la organización que nos sostiene, la realidad es que es un modelo que llamamos científico-social y que nos motiva a hacernos preguntas que apuntan a poner en cuestión cuál puede ser, por ejemplo, el balance entre el rol científico y el rol social, cuál puede ser ese punto medio entre la validez científica y la relevancia social de lo que investigamos, y también algo que decimos es muy importante, cómo complementar la investigación que hacemos con acciones de relevancia social, muy en la línea de lo que decía Nadine hace unos minutos, diferentes cosas que pueden agregarse, que pueden sumarse, por ejemplo, a la publicación de artículos, a las actividades que realizamos profesionalmente para lograr una mejor cercanía con la sociedad. Nosotros hoy en día estamos aquí, tenemos el edificio de la psicología, sabemos cómo está construido, lo podemos ver en realidad, tenemos diferentes instancias que sostienen la base material, digamos, de nuestra disciplina, pero no tenemos realmente posibilidad de ver los mapas, y si uno quiere cuestionar aquellas cosas que ya están constituidas en la psicología, también podemos ponernos a pensar acerca de cuál había sido ese diagrama, cuál es ese plano que sirvió para construir el edificio psicológico que hoy en día existe. Y cuando nos hacemos esta pregunta o intentamos retrospectivamente pensar en cómo llegamos al momento en el que estamos actualmente, nos encontramos que todo ha llevado a una situación actual en la cual la formación de psicología, uno puede discutir si es científica, si es profesional o en qué balance lo es, pero la realidad es que ninguno de los psicólogos hoy en día en Argentina recibe una formación cabal para comprender cuáles son los problemas sociales, los problemas públicos que tienen lugar en nuestro país. Es decir, podemos generar excelentes científicos, podemos llegar a generar excelentes profesionales, pero no estamos formando ciudadanos, y eso es algo que siempre resaltamos como un elemento central, no solamente comprender nuestra responsabilidad científica, nuestra responsabilidad a nivel práctico, sino también el contexto social en el cual nosotros trabajamos. Y esto lleva, entonces, a que la psicología esté bastante ausente casi de todos los proyectos del desarrollo nacional, como se conversó en varias de las exposiciones previas y conferencias previas también. A menudo la investigación se reduce solamente a la metodología y a la estadística, lo cual es la base de la investigación, pero es la base que implica que no puede haber investigación sin ello, pero que no es suficiente muchas veces para una formulación realmente social de la investigación. El planteamiento del problema de investigación muchas veces lleva a que una investigación pueda ser aplicada o no en un contexto social. Esto tenemos que pensarlo porque muchas veces nos encontramos haciendo investigaciones de excelencia que por momentos no nos permiten al llegar al final lograr una transferencia efectiva de ese conocimiento. El financiamiento científico muchas veces también refuerza la publicación de papers, lo cual es muy bueno, pero cuando uno trata de correrse de ese rumbo, de correrse de ese derrotero de trabajo, generalmente suele ser rápidamente devuelto al camino de la demanda científica únicamente. Cuando pensamos el modelo actual que tiene la psicología, nos encontramos con que existe un abordaje clínico, fundamentalmente basado en el psicoanálisis, fundamentalmente individual, lo que llamamos dislocado, es decir, donde la atención solamente se concentra en llevar a una persona fuera de su vida real, es decir, nadie podría pensar que el consultorio de un profesional puede representar la vida en la que nosotros realmente nos enfrentamos a los problemas por los cuales consultamos. Entonces, prácticamente estamos obligando a las personas a resolver sus problemas en un contexto que no es el contexto en el cual ocurren esos problemas. Por supuesto, el resultado es una evaluación limitada de la relevancia de la psicología porque no nos sorprende que algunos ministros de nuestro país, de Argentina, hayan dicho de manera patente que sobran los psicólogos en nuestro país. Y como bien dice Hugo Clappenbach, yo siempre lo refiero, solamente si tenemos en cuenta la cantidad de escuelas que hay en nuestro país, más de 60.000, y el número de psicólogos que hoy en día está alrededor de 60, 70.000 más o menos, nadie pensaría que es extremo suponer que podríamos tener un psicólogo por cada institución educativa, solo que están todos concentrados esperando en su consultorio al próximo paciente. Ahora, si cambiamos algo de esto, si intentamos modificarlo y avanzamos desde otro esquema que nos permita de repente ofrecer alguna alternativa dentro de la psicología que sea innovadora, podemos abordar un enfoque más de problemas y soluciones. Una intervención muy interesante en una conferencia previa fue la reunión de ayer que nos comentaba José María Peiró, que no debemos ir a buscar a la psicología con nombre propio muchas veces, sino darnos cuenta cómo los problemas sociales requieren a la psicología. Entonces, en muchos programas de financiamiento la psicología aparece como, por ejemplo, problemas de inmigración, problemas asociados a la edad, problemas de violencia, problemas de crianza, problemas de escolaridad, donde no aparece la psicología con nombre propio, pero son problemas sociales y debemos saber identificar esos lugares donde la psicología puede brindar soluciones. Desde ya que un avance hacia la ciencia y lo que eso permite a nivel de estrategia es definitivo, y lo que promuevemos siempre desde la asociación es el planteo de un trabajo psicológico en el espacio social real donde ocurren los problemas. Es decir, no extraer a la persona para tratarla, sino ofrecerle también algún tipo de trabajo basado, por ejemplo, en la comunidad, basada en su propia casa. Desde ya que esto nos daría un diferente rol, un nuevo rol para la psicología, y yo creo que no tardaríamos mucho en darnos cuenta que en realidad necesitamos más psicólogos, y quizás sorprendería si alguien dijera esto, pero creo que podríamos llegar a esa conclusión. Voy a pasar rápidamente por algunas ideas más a nivel conceptual, lo que es la responsabilidad social universitaria para pensar el campo de cómo las universidades pueden funcionar de manera más orquestada con su entorno social, piensan nada más que las universidades muchas veces no desarrollan de manera completa su trabajo a nivel social, no desarrollan de manera completa su inserción en la comunidad donde se desarrollan. Por otro lado, las políticas públicas basadas en la evidencia. Cuando el psicólogo o investigador se enfrenta con el campo de las políticas públicas, está constantemente en la tensión de la lógica política y de la lógica científica, donde la política pública requiere un enfoque de la practicidad, un enfoque de la resolución de problemas, y la lógica científica exige la verdad y exige buscar conocimientos depurados a nivel de la verdad. Y eso muchas veces nos pone en la tensión que a menudo directamente detiene cualquier proceso de cooperación. Entonces, pensar esta dicotomía, yo ahí coloco algunos textos que son realmente muy importantes para pensar el uso de la evidencia dentro del contexto de las políticas públicas, nos permitiría a los psicólogos alcanzar una mejor flexibilidad para darnos cuenta cuál punto medio puede existir al respecto de esto. Mencionarles nada más la importancia de un campo disciplinar que es el de los estudios sociales de la ciencia, a todo aquel al que le interese el campo de la psicología y la relación con las políticas públicas. En estos eventos, en estos congresos, tuvimos la suerte de que en agosto se realizó el Congreso Internacional aquí en Buenos Aires. Nos encontramos a muchísimos investigadores que se dedican específicamente a indagar la relación de la ciencia y la sociedad. Estuvimos trabajando en este evento, alguna de las personas que comparten con nosotros, Catriel por ejemplo, nos acompañó allí poniendo a la psicología, porque son estudios sociales de la ciencia y antes hablaba Nadine, son estudios que por lo general investigaban a la física, a la biología, a la medicina y estamos hoy luchando para que también la psicología forme parte de esa ciencia que estos estudios aborda. Voy a pasar rápidamente esto y ahí estamos. Cuando nos enfrentamos hoy al modelo que existe en esta generación del conocimiento y la transferencia del conocimiento, por lo general lo que suele pasar es que efectivamente tenemos investigación básica, pero uno muchas veces asume que la investigación básica automáticamente genera técnicas o siempre genera técnicas y que luego esas técnicas van a permitir responder a las necesidades sociales. Yo siempre digo que la metáfora que a veces uno maneja con la investigación básica es la idea de que tenemos como una biblioteca, una gran biblioteca de textos que cada investigador a partir de sus papers alimenta y que luego cuando uno está trabajando simplemente tendría que fácilmente acceder a alguno de esos textos para poder aplicarlo, para poder ponerlo en acción. Sin embargo, lo que suele suceder es que cuando estamos en nuestra práctica profesional y esto es algo muy común, nos encontramos con que en esa biblioteca hay muchos textos que tratan sobre el tema que nosotros trabajamos, pero que no nos dicen nada sobre cómo trabajar mejor y esto tiene mucho que ver con el rol de las revistas especializadas en la difusión del conocimiento. Entonces, en cierto modo lo que tenemos que tener presente es que este modo en el que se desarrolla la psicología funciona también como un corset para todo lo que queremos transformar. Entonces, para ir finalizando, ¿cómo podemos de repente repensar alguna de estas cosas que al mismo tiempo transcurren cotidianamente en nuestra vida, pero que cuando nosotros queremos llegar a una transformación, del mismo modo que Nadine recién hacía recomendaciones, nosotros también tendríamos que reflexionar al respecto para ver qué forma podríamos llegar a conseguir de modificarlo o por lo menos de moderarlo. Hablábamos de la dedicación full time como un objetivo único para el desarrollo de la carrera de investigación. Esto es algo que parece que haya sido siempre así y que deba seguir siendo siempre así. La idea de que uno solamente puede hacer investigación seria si se dedica full time a la investigación, lo cual en primera estancia denigra muchísimo a cualquier tipo de investigación aplicada y muchas veces a la investigación clínica también, donde uno puede ejercer y al mismo tiempo trabajar investigando sobre esa misma base clínica. Y esto ha generado, y todos los que trabajamos en psicoterapia basada en la evidencia, sabemos que hace muy difícil desarrollar modelos de psicoterapia basados en la evidencia en la Argentina, porque uno como terapeuta y practicante no podría ser, por ejemplo, investigador de carrera en CONICET, lo cual limita absolutamente cualquier modelo basado en la evidencia para la práctica clínica, por empezar, y para toda la práctica en general. Y eso es un gran mito en realidad, la idea de que sólo se puede hacer investigación si uno es investigador full time. Uno puede dedicarse part time, si es serio, si es sistemático y lo puede hacer, yo creo que debería explorarse. Falta de investigación, falta de políticas públicas, falta de exposición a los problemas sociales, era algo que también aparecía. Entonces, quería contarles rápidamente tres modos en los cuales podríamos tratar de organizar un poco todo lo que nosotros hacemos cuando investigamos. Por empezar, podemos hablar de una investigación académica. Yo creo que la investigación académica es efectivamente aquello más parecido a la investigación básica, donde el conocimiento es un objetivo, donde la curiosidad es lo que guía nuestras acciones. Uno perfectamente cuando hace investigación académica no tiene que rendir cuentas a nadie, no debería tener que rendir cuentas a nadie. Es quizás el objetivo científico de excelencia, por llamarlo de algún modo, generar conocimiento sólo por el hecho de generar conocimiento. Esta investigación se discute y se evalúa entre pares dentro del mismo campo científico y obviamente aquí la metodología y la estadística constituyen la principal fuente de regulación. Ahora, tenemos aquello que es la investigación traslacional. Nadine ya explicó muy bien la idea de traducción, la idea de llevar un lenguaje, adaptarlo a otro, poder llevarlo a los oídos de alguien que lo entienda. Cuando yo lo entiendo necesito traducirlo para que los demás también lo entiendan. Este conocimiento se transforma ya en un medio, un medio en una institución, un medio en un hospital, un medio en una escuela. Es discutida y evaluada en contexto. Aquí lo primero que aparece es que uno comienza a sentirse incómodo porque ya no solamente está entre pares, sino que por ahí está en una escuela y tiene que discutirlo con la directora, tiene que discutirlo con los docentes, tiene que discutirlo con los alumnos. Uno tiene que empezar a abrir esa torre de marfil de la investigación científica, tiene que empezar a bajar y llegar a la comunidad, llegar a las instituciones. Y aquí comienzan a ser necesarias las competencias profesionales. Más alineado esto que yo decía antes, de que si uno solo hace investigación full time y está solamente trabajando en investigación y deja de atender pacientes, deja de hacer práctica, deja de encontrarse con aquellas cosas que suceden en la cotidianeidad de la profesión, comienza a hacer investigación que es mucho más difícil de aplicar luego por las personas que practican. Y esto es algo que pasa en psicoterapia como pasa en todos los campos de la investigación. Y finalmente la investigación estratégica, que es aquella investigación que directamente pone al conocimiento como un soporte, un soporte de las políticas públicas. Esta investigación estratégica es la más difícil de manejar. Yo recién les hablaba de la tensión que existe entre los investigadores y los políticos cuando nos exigen practicidad, nos exigen resultados. Ellos quieren votos, nosotros queremos conocimiento, nosotros les podemos ofrecer una investigación moderada, ellos quieren la solución para poder activar su campaña política. Tenemos que incorporar competencias sociales, competencias políticas, competencias de negociación. Cualquier investigador que interactúe con un político sin esa capacidad, podría terminar rápidamente a las trompadas, porque generaría mucha tensión, mucho conflicto y todos los que hemos pasado, los que han pasado por experiencia, también comparten lo mismo, situaciones muy incómodas, muy incómodas, donde uno está justamente teniendo que negociar en un contexto muy, muy abrumador también. Bien. Entonces, tenemos un lugar para todos, un lugar donde estos tres modelos nos podrían permitir investigar científicamente. Podemos trabajar, por ejemplo, el concepto de motivación desde un punto de vista académico. La pregunta básica, curiosidad, ¿qué es la motivación? Aquí lo importante es conocer los antecedentes de investigación en el campo de la motivación. ¿Qué se ha investigado? ¿Cuántos papers hay? ¿Cuál es el estado del arte en este campo? Es absolutamente suficiente para hacer investigación académica en temas de motivación. Ahora, si pensamos en la motivación como un campo traslacional, nosotros estamos, por ejemplo, pensando aspectos de aplicación en el aula, el comportamiento en el aula de los estudiantes, de los alumnos. Acá tenemos que conocer no solamente a la motivación como un constructo teórico de la psicología, sino que tenemos que empezar a saber algo acerca de cómo funcionan las escuelas. ¿Cómo funciona? Imagínense si nosotros no supiéramos, simplemente conocemos cómo funcionan las escuelas porque pasamos por una escuela, pero si no hubiese sido el caso y no sabemos que hay docentes, que hay alumnos, que hay recreos, que hay evaluaciones, que hay exámenes, etcétera, etcétera, muy difícilmente podríamos hacer una buena investigación a nivel traslacional. Y la motivación a nivel estratégico, específicamente, podría dedicarse a una política pública para la reducción, por ejemplo, del abandono escolar. Uno de los problemas que a menudo aparecen, especialmente en clases sociales bajas, donde sabemos que queremos que sigan estudiando y que no abandonen justamente el estudio. Y acá nuevamente, el conocimiento que debe acoplarse, que debe sumarse a nuestra psicología científica, es un conocimiento del sistema educativo en general. Tenemos que conocer las instancias políticas que entran en juego acá, tenemos que conocer sociodemográficamente la situación porque si tratamos de interactuar en políticas públicas sin conocer todo esto, podemos estar queriendo ofrecerles una solución que es absolutamente imposible de implementar, por ejemplo, y que haría eso en saco roto. Cierro entonces con dos slides más. Si repensamos los congresos, no hace falta aclarar mucho más porque lo estamos viviendo, al menos tratamos de ponerlo en práctica acá, más allá de los slogans, yo digo acá, hay muchos congresos que tienen slogans pensando la psicología para el desarrollo, la psicología al servicio de la sociedad, la psicología y el compromiso social. Sin embargo, si hacemos congresos donde solamente nos encontramos los investigadores a discutir nuestros papers y a veces ni siquiera eso, realmente el congreso no va a estar sirviendo o prácticamente nada va a estar logrando para esa dirección, en esa línea. Las sesiones de comunicación, las sesiones de vinculación, las sesiones de organización que tratamos de generar en el CLASIP con el mayor de los empeños posibles, intentaron, ustedes nos dirán luego, por lo menos iniciar un circuito de modificación y de actualización de los congresos. ¿Problemas? ¿Sentimos que nos caemos en algún punto? ¿Que estamos a punto de resbalar del risco? No, o en todo caso pensemos en algunas soluciones. Básicamente creo que la explicación se desprende por sí misma. Se discutió fuertemente la acreditación de psicología y creo que debemos agregar la posibilidad de incluir asignaturas que aborden problemas sociales. Existe solamente en la Universidad de Mar del Plata una asignatura que cubre ese aspecto y en ninguna otra carrera de psicología la tenemos. Entrenamiento para la comunicación pública, ya apareció esto. Métricas de investigación, de evaluación que incorporan el impacto social, apoyo a los programas de vinculación, de comunicación y reconocimiento al trabajo de vinculación. Y por supuesto creo que deberíamos organizar más eventos, más encuentros para seguir reflexionando sobre esto. Muchísimas gracias.